Hola, qué tal amigos de Mundo X. El día de hoy te hablaremos de un sujeto que mantuvo en su sobra toda una comunidad. Era gatillero de un bichote que al parecer no le ponía control. Esto mezclado con el miedo que le tenía a la comunidad, a él y a sus secuaces, fue el caldo perfecto para que este individuo cometiera sus abusos a diestra y siniestra en toda Villa Palmera, pero un error lo llevaría a caer en el ojo público y a que se destaparan todas sus puercadas, siendo requerido por las autoridades. Joey, perteneciente a la ganga de Playita, cuyo líder en ese momento era el fugitivo Omar Calma, quien después resultó arrestado. Es un gatillero a quien señalan ser el autor del fatal balazo que le cegó la vida a una jovencita. La víctima fue identificada como Carla Michelle. Según cuentan, Joey, este peligroso delincuente de la ganga de Playita, fue el culpable. Joey tenía sobre sus hombros en ese momento más de cinco órdenes de arresto en Bayamón, las cuales habían sido emitidas por la policía y seguía libre en ese momento. Aquí la noticia del crimen como la dieron los medios en la época. Los agentes de homicidio de Puerto Rico trabajan activamente buscando al culpable de haberle quitado la vida a Carla Michelle, con tan solo 15 años de edad, víctima de una bala perdida el día primero de enero en pleno Año Nuevo. Anónimos informaron a la policía de forma secreta al posible disparador que le quitó la vida a Carla Michelle aquel día y señalaron a Joey, un gatillero de tan solo 22 años, quien era activamente perseguido por este y otros crímenes. La familia de la joven, de 15 años, fue entrevistada por la policía donde ocurrió el incidente. El crimen de Carla Michelle fue muy triste en Puerto Rico y todo el país se sintió identificado e indignado con este horrendo crimen. La joven Carla Michelle era bailarina y falleció 13 días después del incidente en un hospital donde no pudo sobrevivir al impacto de la bala. Joey estaba huyendo de la policía por robo, violación a la ley de armas y ahora esta supuesta vinculación a este asesinato. Finalmente no aguantó la presión y fue entregado por un abogado que este mismo contrató. Lo entregaron al tribunal de Bayamón. Sus abogados estaban asombrados. No sabían por qué vinculaban a su cliente con el asesinato de la joven de 15 años, Carla Michelle, ya que según ellos nunca lo habían citado sobre ese caso. Los padres de la joven no lograron llevarlo a juicio porque una tía de Carla Michelle dijo que no conocía a Joey. Sobre este caso no había un arma vinculada con el crimen de Carla Michelle, ya que nunca se encontró el arma homicida. Me imagino que la desapareciera. Por lo que el fallecimiento de Carla Michelle lamentablemente quedó sin resolver, como muchos de los crímenes que suceden en la isla. Y lo declararon un incidente desgraciado y descargaron a Joey, aunque fue arrestado por las otras órdenes de arresto que tenía. ¿Pero qué contaba la calle sobre Joey? El gatillero. Estos son algunos crímenes cometidos por él y dicen Joey era un tipo sanguinario y no medía consecuencia. Una vez una señora a la que llamaban Gloria, era cristiana, le llamó la atención para que no dañaran las luces de las calles y Joey fue con uno que le decían Blady a su casa y le entró a golpe delante de sus hijos. Además, tumbó a un militar que le llamaban Jorge. El motivo supuestamente era por el asesinato de un pato al que le decían Carlota. Supuestamente a Jorge le dieron 5 mil dólares para que matara a Carlota porque Carlota le había pegado el VIH a un amigo del difunto militar Jorge. Joey también le entró a tiros a José Vélez. El motivo fue porque éste tenía un hermano que estaba trabajando con la banda enemiga o rival. Otro de sus crímenes fue tirotear el cuartel municipal ubicado en la avenida Eduardo Conde en reclamo por varios presos miembros de su ganga. Joey no tenía compasión, pues se dedicó a sacar a la fuerza bajo amenazas a familias residentes de Playita, con la excusa de que habían matado a Negrito, un vicioso de su ganga. Y como ellos no tenían idea de quién lo mató, empezaron a sacar casa por casa echándole balas sin motivo ni pruebas a la gente que vivía ahí. Sin embargo, Joey, quien era el más bravo en la calle, pero en su casa, su mujer supuestamente lo estaba engañando con el de la 25 y nunca lo enfrentó. Al parecer le tenía miedo. Joey, que se creía un arte oficial y andaba con un chaleco antibalas, ellos se refugiaban en el bar El Diamante, ubicado en la avenida Monroe, esquina Laguna. En ese bar siempre estaban armados hasta los dientes. La policía sabía del lugar y cuando se tiraban, ellos se encondían en una casa que quedaba al lado. Supuestamente el dueño del bar le permitía esconderse a esos criminales porque lo tenían amenazado. Eso es Mundo X. Si te gustó el video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte. Este tema está dedicado para tantas personas confinadas que hay. Tantos dominicanos, oricuas, que están vivos, pero no estarán mal con sus seres queridos. Viví por mi pensar y por mi manera de actuar. Todo lo que quería yo mismo lo tenía que alcanzar. Y fui escalando y esto más me estaba gustando. Hasta que sin darme cuenta yo me convertí en un capo. Conocido por tu bloque, querido y respetado. Lo quedé bien inconforme, pero vaya, hay que superarlo. La admiración de mi familia, que no sabía en cuáles pasos. Mi nariz se yo metía y yo tranquilo. Seguí haciendo mi negocio. Andaba en deportivo, pero ya estaba en los archivos. El FBI sabía lo mío y me tenían en un encubierto trabajando aquí conmigo.